Fulanito, eres un merlucín. ¡No quisiera! Pues entonces hazme esa resta con llevadas como si fuera sin llevadas. 60 menos 25. Si resto 1 a 60 y 1 a 25, obtengo una resta equivalente. 59 menos 24. Es decir, de 4 a 9 hay 5, de 2 a 5 hay 3.